Hola, 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 hola Estamos en un nuevo video para Youtube señores Para analizar el empate de Cerro Verso Luqueño, vamos a ver yo Bien como les decía Acaba el primer partido ante Luqueño y Cerro En un partido bueno, un partido interesante Un partido de ida y vuelta Con situaciones para cada lado, creo que Luque mereció ganar Creo que si Luque generó mucho más Ante un cerro muy pálido Muy, muy flojo Cerro la verdad Salvo a unos chispazos de Mateus Carrizo empezó bien Pero un cerro sin profundidad Un cerro sin desborde Por los costados Sin poder penetrar a la defensa rival Luque generó Las mejores situaciones Y sin ninguna duda la final del partido fue Gianpaolo Fernández Vaya arquero que tenemos Vaya arquero que nos mandamos Gianpaolo Fernández Tiene que ser el capitán de Cerro Tiene que ser el capitán de Cerro Gianpaolo Fernández Por favor Le pido Y también le pido a los APAC Que lo compren Que lo compren Gianpaolo Fernández Como sea que compara Gianpaolo Fernández Por favor Por favor Gianpaolo Fernández Un arquero de equipo grande Un arquero que habla Tiene que ser el capitán de Cerro Gianpaolo Fernández No puede ser el capitán Patiño Por favor Venga así que En fin Comenzaba el partido La verdad Luque empezaba muy bien En los minutos ya El pedazo de situación clara De Luqueño Blas Díaz Del travesaño Iba a la pelota De un lateral Después Luque iba a seguir intentando Cerro Con poca profundidad Cerro tocaba 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 pero Despedida Una buena jugada Pocotaba derecho De Beto Spindela Tiraba del centro atrás Y Morales Y aquí No chutaba arriba Del travesaño El partido la verdad Ofreció mucho En el primer tiempo Después Luqueño Seguía generando situaciones Tiraba del centro El jugador de Luqueño Pocotaba izquierdo Miguel Zamullo Tira atrás del piso El centro Atropellaba a Colmán Y casi mete a Colmán Abajo de la guerra Colmán increíble Lo que derraba Colmán Se salvaba a Cerro Otra situación de gol De Luqueño Luqueño seguía generando Seguía aproximándose En fin Terminaba sin mover tiempo Comenzaba hace otro tiempo Luqueño Genera situaciones Un remate Cerquita del palo Una pérdida Una pérdida de Carrascal Chutaba a Colmán Cerquita del palo Pasaba En el remate de Colmán Después un tiro de esquina Cabeceaba Pablo Mesa Y tapado De Jean Pablo Fernández Tapado De Jean Pablo Fernández Se salvaba Luqueño Cerro se salvaba Después se iba al partido Una buena jugada Puedo estar izquierda Samuyo Subía Hacia la guapapeada Y chutaba cerca del palo Después ya en la última De la última Minuto de 91 Una buena jugada Mateo se iba a 1 Se iba a 2 Chutaba al arco Y cerquita del palo Después otra jugada Mateo desbordándose Tirarse a la otra Y Adrián Martínez Se perdió al gol Increíble Se terminaba el partido Luqueño Cero Cero Certeño Cerro Un partido para mí Bueno Interesante Partido Muy atrayente Y lo mismo de siempre Cerro Lo mismo de siempre Hay jugadores Evidentemente Que están bajos Como Aquino Por ejemplo Hoy a Carrizo Lo he visto bien Por momentos Tampoco fue la gran cosa Aquino A Carrizo Jugó bien En el primer tiempo Después poco Después se cayó En el segundo tiempo Cerro Con poco Con poca profundidad Un cerro flojo Yo le Le clarificaría así Cerro flojo Sin profundidad Esa es la realidad Chutamos No sé cuándo es al arco Chutamos Chutamos Habíamos chutado Tres veces al arco En todo el partido O sea No tenemos profundidad En esos Jiménez Sigue bajo Aquino Sigue sin despertarse Morales muy bajo también Los cambios También funcionaron Mateo entró muy bien Creo que Mateo Tiene ese titular Y Luque Me mereció mucho más Luque Me mereció mucho más Generó mucho más Cerro muy lento Jugadores Como del Valle Ni tiene más Que jugar nunca más Del Valle No merece más jugar Wilder Viera Lo hizo bien Pero en una función Más de quedarse Pero poco cerro Poco cerro Muy poco de regatar Lo mejor Yo digo que Jean Pablo Fernández El mejor fue Jean Pablo Y Mateo Entró bien también No entiendo por qué Mateo es suplente Mateo tiene que titular Este equipo Pero no hay duda Que es Jean Pablo Y 10 más Jean Pablo Fernández Y 10 más Así normal En fin Este fue el análisis Cerro Puerteño Cerro Luqueño Cerro Déjenle me gusta Compartan Suscríbanse Ya estamos ya Cerca del 800 Cerca del 900 Perdón Tenemos ya 8656 Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por el apoyo En todos los videos Siempre dándole me gusta Dándole Descalso su comentario Ahí Apoyéndome Muchas gracias De verdad Dejen su cuenta ¿Qué le parece cerro? ¿Qué le parece cerro? ¿Qué le parece este cerro? ¿Creen que se puede pelear En la apertura? ¿Creen que no? El casuro Perdón Y por supuesto Hasta un próximo video Chau